Yeah, yeah, e-oh, e-oh, wow Bebé conmigo, tú tienes un juego Hace tiempo que por ahí no te veo Dime qué tú crees si lo hacemos de nuevo Rompe de hielo, esto le embellanqueo Mami, conmigo tú bajas la pace Cuando lo sientes, los labios va a morderse Cada vez que te veo en la calle te creces Dices que no janguejas, que eso es a veces Cuando amanece ¿Sabes quién tirarle, ay? Yo voy a contestarte, ay ¿A quién vamos a mentirle? Si yo también quisiera repetirle